Música Hola, estamos aquí en la correra Adventure Race de Orientación Guay Tengo mi pana Ronald acá Que vamos a hacer dupla para este tipo de guerrero Que es completamente diferente Espero les guste el video Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Espero que les guste el video.